En el escenario del lado izquierdo, donde estamos del lado izquierdo, ese altar tan bonito, tan precioso, que hoy se le ha hecho a la Virgencita de las Mercedes. Quiero pedirles a ustedes un aplauso cariñoso y respetuosamente para esa Virgencita, que es muy especial para los casos duros. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Hoy estamos a gusto en este programa. Desde los inicios de Sonido de la Conga, trabajamos en la calle de Manzanares y Santa Escuela. Y hoy tengo el gusto inmenso de tener aquí en la cabina a mi compadre Toro, a su esposa, quienes me fueron los que confiaron en aquel entonces el Sonido de la Conga, cuando era apenas un sonido pequeño. Voy a mandar un saludo muy inesencial para mi comadre Elvia, y comadre La Güera, que ha hecho este baile clásico y de la misma manera, para su hermano, la organización de Proyección Sinaí, recetosamente. Muchas gracias al público que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes a la gente de Puebla, de Toluca, de Tlaxcala, de Hidalgo, que hoy nos acompaña. ¡Vamos a bailar! Esta tarde abrimos con un clásico de la música. Hace años que no escuchábamos, que no trabajábamos este tema, y se lo voy a dedicar recetosamente a mi compadre Torito. ¡Vamos a bailar! El tema nos dice, música, con guitarras, música del Perú. Esta tarde para Acuario Pisis, con un saludo inesencial para mi gran amigo el señor Don Chuy, que hoy nos trajo un reconocimiento, muchas gracias, para El Morro, y muy inesencial, de la misma manera, El Morro, o El Morris, o El Chirris. ¿Qué alguien me acuerda cómo me puso en el papelito el señor Don Chuy? Y un saludo inesencial para el gaibo. ¡Vamos a empezar a bailar! Abrimos la prueba, el tema nos dice, se llama y se titula. ¡Echale sabor! Vamos a empezar a bailar esta tarde con algo de la música sabrosa del disto recuerdo, la música que viene de Perú, La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris. Allá en Santa Escuela y Manzanares. ¡Echale sabor! ¡Venga la guitarra, venga la guitarra! ¡Adiós! ¡Sabor! ¡Aquí iniciamos! ¡Adiós! ¡Saborosos! ¡Todo el club de su manía! ¡Secto, si se envela, idiota! ¡Adiós! ¡Sexy Scholars! Iker, Gabrius, Buda, Yaco y Reina, ayer rata Oye como dices, para los niños de acero Llegó la banda de Netripec, el Rome, el Juan Chicas, Sony Rockers, y la Manía Llegó el Guajaco, recordando a Atlanta, George y el Bonroom Internacional Llegó la banda ruda Hoy nos acompaña Gabina Hoy nos acompaña Gabina Amparito Bolso para la Familia Aventura Colonia La Calavera Ah, para pinche nombrecito, ah Como calaverita está quedando sed, eh Póngase las hilas Ahí va para Amparito Toda la Familia Aventura Para su mami Todos los gaitones Para los superamigos de Charco Fanáticos de la salsa Para los kings Blanco de oro Allá Para la Tony Que chula se ve la Tony Para Iber y Claudia Sabor Sabor Lleva a los borolas Toda la banda de Hidalgo Toda la pocomanía En Caches y Niño En Cientos de Radio Allá en la Panuca Y con la banda de Hidalgo Y con la banda de Hidalgo Toda la banda borracha Para Discomóvil Sonsarica El Ojo El Oruga El Tripa El Tortura El Caballo El Borrego El Perro El Págalo Ya, 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 Ya Allá Como dice Para la Pequeña Yera Extresión Novia Argos Para la Superonda Yer La Toso 18 Allá Lleva a los Superamigos Rubén Ebraín Alexis Y va la banda de Zelandresco Econcindal Ajá A los Cerrelojos Echolos Santiago Allá Oye como dice Ahí va para la organización Es Echiva Allá Échale pa' atrás Échale pa' atrás Allá Para el Club Para Andalucos Para Lali Y Zelda Dragones Plus Concepto Sonidero La B.C.T. Esmaquilla Y el Fisle Ahí va al Puga Pelea Sus esposas Y sus hijas Oye como dice Señora Va que se ve Y le van a agarrar la torta O eso es lo que quieren Salú para la banda Muy repellente Los dueños Si no se peina Usted peina A la niña chica Pégalele Un poquito A la señora Por favor Salú para mi Valedor Pepe Toda la familia Rodríguez Regresorio Diente Departen Esa hermana Martín Ahí son sus saludos Señora Pero compre El compacto No me lo pina Regalado Va a salir en la tele Dame mi cambio completo Para que vean que no hay en la tele De uno de a quinientos Allá Échale el sabor Vamos a bailar con la guaracha De la unidad del rosario Ahí va para el pajarito Sonido cartagena Échale el sabor Sabrazos Salú para el Irving Todos los chicos más Los calles de La Paz El Oscar El Aroya El Roy Millos La Lucia Diego Daniel El Chulo El Irving Chicos malos de La Paz Para Chiqui Salsa Toda la ficción solitera Vámonos Échale el sabor Para Tercia Roca Caverna Cerico Noches Galacas Allá Llegó los homos En la noche San Juanico Llegó el misaigado Llegó el flaco Llegó Fidel Que rica Marbacón Nos invita el flaco Cada que tocamos En Torruca Llegó a la banda De Capulá Cabrón Échale el sabor Ajá Va los Barrera Los traviesos Ese tobón Y los Barrera Los trajes Hala �료 Llegó el Llegó 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 ¡Suscríbete al canal!